que tal mis amigos buenas tardes vengan a todos y cada uno de ustedes soy su amigo el gallo del pavo, el gallo del corrido, cantante y comoditor aquí del puerto de Acapulco miren mis amigos hoy nos vinimos a grabar a la playa del princes y hoy es domingo 24 de julio aproximadamente 10 minutos para las 4, 3.50 de la tarde más o menos así que buen provecho para los que están comiendo y les decía nos vinimos a grabar a la playa del princes que es la playa de las estrellas bueno así le llamo yo la playa de las estrellas ¿por qué? porque aquí es donde encontramos la mayor cantidad de mujeres bellas siempre, siempre hay mujeres bonitas, mujeres hermosas bañándose aquí en la playa del princes así que todas las mujeres bellas que han salido en mi canal pues las he grabado casi casi la mayoría aquí en la playa del princes así que hoy vamos a ver si no me equivoco y podemos pues grabar todas las personas que andan aquí en la playa del princes ¿verdad? así que miren les voy a mostrar hay algo de actividad miren hay algo de actividad y pues ya se ve que se están viniendo los vacacionistas a pasar sus vacaciones a ver que nos encontramos esperando que sean cosas buenas, cosas positivas claro mis amigos por lo pronto aquí los turistas divirtiéndose miren las que se están viniendo los vacaciones a los vacaciones a las mujeres Está bonito el mar Para bañar mis amigos Bien hermoso está el mar El agua azul turquesa Nada que ver con Con el mar que nos encontramos Hace 15 días Estaba todo chocolatoso Hace 15 días Y ahora miren Cómo está Azul turquesa Está bonito el mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Andamos jugando a las vencidas. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Gracias.